vamos a consentir a mi madre con unas papitas yo quería consentir a mi madre pero mira está picando el ajito ¿cuántos ajos son nomás? tres ahora sí adoré las papas se ha dicho vamos a echar poquito sal de ajo a la papita para que haga el sabocito mi madrecita tiene cebolla picada el ajo como ya hemos comentado y el jitomate mira qué chiquito corta ella yo la quería consentir yo pero como las mamás pues les encanta estar en la cocina pues si no entienden jamás le encanta cocinar o no madre no me gusta mucho entonces por qué aquí no me dejan consentirla quiero comer a mi gusto y luego otra cosa que ella también se levanta no es como nosotros que levantamos temprano y derechito a comer deja corrijo eso no sé se levanta temprano pero no está acostumbrada a desayunar tan temprano ella ya se ayuna más tarde porque en el rancho que ama nos levantamos a hacer el que hacer y no andar comiendo luego luego ¿oyeron? hacer que hacer y no andar comiendo luego luego ¿entienden Mendoza? mi mamá quiere hacer el chorizo la papa pa un lado y vamos a poner el chorizo aquí mi mujer anda lavando la ropa a mi mamá allá arriba ahí donde le van lavando la ropa siempre se saca la papa pa un lado cocinarme yo sé mamá yo le puse mucha papa vamos a dorar el puro chile jalapeño aquí un ladito primero puro chile jalapeño así dice mi madre madresita linda ya que está guisadito le ponemos el ajito los tres dientes de ajo bien batidito aquí y ahora le echamos la cebolla y a guisar todo esto aquí un ladito vamos a poner el chile cayán y también dice cuándo más y le voy a echar pimienta molida ya y ahora ponen la papa ya se va revolviendo todo ahí va la papa y le va a moler orégano poquito quebradito el orégano esto es una cosa que yo no le he hecho pero si las comidas de mamá quedan bien sabrosas la verdad vamos a reservar eso pa un lado y voy a poner el jitomate acá además le gusta que se suavice el jitomate primero ya que está suavecito el jitomate vamos a revolver todo cocinando con Teresa mi madrecita Teresa miren qué bonito se mira esto ay dios mío que no va a dar va a gastarnos blanquillos a un lado estrellados y ando consintiendo a mi mamá con sus tortillas aunque sea hola garina mamá me estoy quemando de qué te ríes ya la iba a dejar caer también pero me andaba quemando la que nomás quería poquito fue por otra segunda ronda está bien baby cómo quedaron bien ricas picocitas de verdad gracias madre gracias a los dos porque yo también puse mi parte ahí ni tampoco ni nada a huevo que que eres tú no dices no dices no dices no dices no dices qué burla pega reacción mandamos aquí que salga de la escuela también papi hoy yo fui a mi meta pero dijo que y luego dijo que cambiamos de lugar porque queríamos pero si no queremos hacer cambiamos de lugar y con quién cambiaste de lugar yo cambié de lugar con quién con otro compañero tuyo de la clase en donde cambiaste de lugar en tu clase o en la noche en mi clase qué hermosa mi amor salí por otra puerta la puerta no está abierta dale quiere acompañar a su hermano hasta que salga hasta la puerta la quiere ver allá para darle su abrazo estás caliente allá afuera te comiste tus taquitos tú mi amor te comiste tus taquitos tú Leilani la dale está brava es porque quería quería Ocona Ice nomás que había mucha gente no te acabaste todos tus taquitos tú Leilani sí vamos 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 por un helado te dije que te compraba un helado en la calle vamos por otro lugar en la casa ya hay helado pero tengo que ir a la Home Depot sí en la Home Depot hay pintura ¿verdad? ¿para qué? Lemonade oh sí pintura pero te dije eso lo tenemos que hacer otro día sí ok lo podemos comprar ahorita y lo hacemos otro día tenemos que esperar a tu mamá para que tu mamá también escoja los colores que ella quiere eso lo tenemos que hacer eso lo va a hacer otro día